Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen sarafe de saltillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Poner la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer La luna acariciando a una mujer